Hola, hola mis bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, bienvenidas a mi canal Cupones Gratis. Esta semana les quiero compartir los especiales que tenemos para la tienda Target. El primer especial que podemos realizar esta semana en Target es en estas Pepsis que son las mini cams, que son las pequeñitas. Están en mi tienda en $2.99, pero tenemos el CarWheel del 40%, el que nos quitará $1.20. Después de utilizar el descuento del CarWheel, nos va a quedar a pagar $1.79 por estas. Si es que ustedes necesitan gaseosas o si es que quieren realizar esta oferta, no se olviden de enviar el CarWheel o de cliquear este CarWheel en su aplicación para que puedan obtener este descuento. Otra de las ofertas que tiene Target esta semana es, gasta $15 o más en productos de quesos o cualquier producto de queso y te regresan una tarjeta de $5. En este caso, les voy a mostrar este especial que hay en este queso de aquí, que está $2.79. Hay un CarWheel en la aplicación de la Target que nos va a descontar 50% en este producto. Al final vamos a pagar $1.40, pero como les dije, hay varias ofertas que ustedes pueden realizar o mezclar, depende de los productos que les guste utilizar o estén necesitando en su hogar. Así que bueno, yo les puedo dar una idea de combinar los productos. Pueden agarrar cuatro productos de este queso que les mostré de aquí de la foto de la vaquita. Como saben, el CarWheel permite solamente cuatro productos. Se aplica para cuatro productos el CarWheel. Así que podemos agarrar cuatro de estos. Nos dará un total de $11.96. Y también podemos agarrar lo que es el queso Sargento Natural Cheese de los que son de Sly, que están emitiendo en $2.79. Por los dos nos da un total de $5.57. Se nos hará un total de $17.54. Después de pagar este total, nos regresarán una tarjeta de $5.00. Como les digo, ustedes también si es que poseen el cupón de SmartSource de la fecha de $8.26 que salió para el queso de Sargento, que fue, si no me equivoco, en algunas áreas de $0.60. Pueden también aplicarlo. Al final, después del descuento del CarWheel de los quesos, será menos $5.98 y menos $0.60 del cupón que vamos a utilizar de lo que es SmartSource. Sería $1.20 menos. Después de todos estos descuentos y después de los cupones, nos va a dar un total a pagar de $10.96. Al final, vamos a pagar $0.99 por cada uno o $5.96. Recuerden, mis amores, que a veces, dependiendo de la área o el estado en el que nos encontremos, suelen variar un poquito los precios. Así que acomoden sus ofertas a los precios que ustedes tengan en sus áreas. Y bueno, mis bellas, el siguiente especial que les quiero mostrar es en los productos de Vaseline. Estos productos en mi tienda están en $2.99, pero tenemos un CarWheel del 10%, el que nos va a quitar $0.29. También tenemos un cupón para imprimir en Coupons.com, que el cupón es de $1. Aquí al final del video les voy a dejar mis bellas, los links de los cupones para que puedan imprimirlos. O si no, pueden irse a la página de Coupons.com. Los cupones son totalmente gratis para imprimir. Después de este cupón y después del CarWheel, nos va a quedar el producto a pagar un total de $1.70. Pero si ustedes tienen la aplicación de First Rewards, aquí les voy a dejar mi link para que ustedes puedan también descargarse esa aplicación por si no la tienen. Están regresando $1.500 puntos que viene a ser $1.50 en esta aplicación. Después de esto, después de que nos regresa el $1.50, el producto nos va a quedar por $0.20. Y si es que ustedes son a primerizas o se están descargando esta aplicación por primera vez, pues esta aplicación les va a dar también a puntos adicionales por ser primera vez que se descargan esta aplicación. Como les mencioné, mis bellas, los precios varían por región. Pueden ustedes también hacer sus ofertas dependiendo también del producto que necesiten. El producto en el CarWheel está calificando para los de 10 onzas o más. Así que tengan muy en cuenta también esa observación. Esta semana también podemos aprovechar los productos de la marca de Remail. Como saben, hay un cupón para imprimir de $3 en Coupons.com. Y hay varios productos que están en el rango de $3 a $4 en Target. Así que bueno, por ejemplo, este delineador está saliendo a $3.49 menos lo que viene siendo el cupón de $3 nos quedaría en $0.49. Pero también quiero compartirles que hay varios productos como máscaras de pestañas que están en $5.99. Y tenemos también el descuento del CarWheel del 10%. Ustedes pueden aplicar este descuento más el cupón de $3 que tenemos para imprimir. También, como les dije, hay productos que están entre $3.99, $5 a $6. Eso depende del producto que ustedes necesiten o quieran utilizar o quieran también comprar. Déjenme decirles que en la CVS está saliendo mucho mejor este especial. Pero si a ustedes les queda lejos o por alguna razón no pueden ir hasta CVS, puedes pensar que también están quedando a muy buen precio. Como por ejemplo, este polvito que es para las cejas está en $3.99 menos el cupón de $3 nos quedaría en $0.99. Me gustaría muchísimo hacerles un video en donde me gustaría mostrarles qué productos les recomiendo y qué productos no les recomiendo. El siguiente especial que tenemos es de los productos de la marca de NYX. Este es un especial muy fácil de hacer. Estos en mi target están por $17.99. Pero tenemos el CarWheel del 50% para este make-up. Así que bueno, después de utilizar lo que es el CarWheel, nos va a quedar este producto por la cantidad de $8.99 que se me hace muy buen precio. Aparte de este, este es un producto muy bueno. Como les dije, déjenme saber en los comentarios si les gustaría que les haga una reseña de todos mis productos de maquillaje y cuáles se los puedo recomendar. El siguiente especial para esta semana también que me parece que queda a muy buen precio son los productos del Glade. En este caso, estos productos en mi tienda están a $3.09 como pueden ver aquí. Ustedes pueden combinar los productos como a ustedes les quede bien o pues les parezca mejor. En este caso, como les digo, en mi tienda está este en $3.09. Hay un CarWheel de $1.50 que es un cupón que está en el CarWheel. Después de utilizar este cupón nos va a quedar a pagar $2.04. Pero también tenemos un cupón para imprimir en Coupons.com que es de la misma denominación que es de $1.50. Así que después de todos, de utilizar el cupón del CarWheel más el cupón impreso, nos va a quedar a pagar un total de $0.54. Como les dije, ustedes pueden combinar las ofertas como mejor les parezca o con los productos que necesiten. Hay varios productos que califican también y también tenemos varios cupones que podemos utilizar y mezclar los productos, como les digo, a la necesidad de cada una de nosotras. Y bueno, por último, también quería compartirles que en todos los productos que son de como gabinetes de plástico, lo que es para guardar y almacenar cosas, están compra uno y el segundo a 50% de descuento. Ustedes saben que pronto va a venir la época de la Navidad y todas esas cositas y a veces no falta más que nos sobra una que otra cosa para guardar. Y esta es la mejor opción que se me hace a mí y ahorita que están los productos estos de plástico, así como en especial, pues les recomiendo que si lo necesitan, pues aprovechen esta semana. Como les dije, está compra uno y obtén el segundo a 50% de descuento, hay muchísimas variedades de eso, así que bueno, espero que lo aprovechen. Y bueno, mis amigas, eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo. No se olviden de regalarme un like y de suscribirse a mi canal. Si es que ustedes necesitan alguno de estos productos y tienen alguna inquietud, déjenme saber aquí abajito en los comentarios y muy gustosa estaré en responderles. Espero que aprovechen esta semana llena de ofertas, bendiciones y conmigo será hasta la próxima. Adiós.